El sábado por la noche, la defensa del exsecretario de finanzas, Humberto Suárez López, puso a disposición del juez los bienes inmuebles que garantizan los casi 50 millones de pesos que se fijaron como fianza para llevar a cabo su proceso en libertad, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora. Son garantías inmobiliarias, desconozco a ciencia cierta que suene redundante propias o propiedad de un tercero que se fije como fiador de la persona, un tercero puede venir a responder por una persona, pero deben existir avalúos suficientes que garanticen precisamente que la cantidad que está sujeta precisamente a garantía es suficiente con los inmuebles que han sido determinados. En entrevista, el magistrado presidente dijo que será el mediodía de este martes cuando el juez determine si dicta la libertad o auto de formal prisión al exfuncionario estatal, pero cualquiera que fuera la resolución la llevará fuera de la cárcel porque goza de los beneficios de la caución. Si se dictara auto de libertad, pues queda en total libertad. Si se llegara a dictar un auto de formal prisión, sigue gozando de su libertad provisional bajo caución a través de las garantías que están depositadas entre los tribunales. Humberto Suárez salió la mañana de este lunes del hospital privado donde se encontraba hospitalizado por una descompensación que sufrió el día que lo detuvieron en Guadalajara. Ahora estará obligado a acudir ante el juez cada que éste lo solicite para atender el proceso que se le sigue por peculado y abuso de autoridad. Cumplir con todas las obligaciones que le impongan los tribunales. ¿Cuáles son estas obligaciones? El de presentarse al tribunal cuantas veces éste así lo determine. El de presentarse a firmar para constatar su presencia precisamente dentro de las determinaciones que ha establecido el tribunal. Y cuando una persona, esta o la que sea. De dictarse el auto de formal prisión a Humberto Suárez López, su proceso podría llevarse a cabo durante un lapso no mayor a un año.